6 con 6 arrancamos con la información de nuestro país, el presidente Otto Pérez Molina decidió aplazar por 6 meses la discusión de la propuesta para modificar la constitución política de la república, esto con el pretexto de invertir los fondos económicos en la reconstrucción del occidente de Guatemala. Lo primero es que recursos vayan destinados a la reconstrucción del país y esa es la prioridad que nosotros le estamos dando y si eso nos obliga a posponer la reforma, porque imagínense que nosotros el plan que llevábamos era para que fuera aprobada la reforma del congreso y hacer la lucha para que fuera aprobada este año, lo paramos por el terremoto, ahí suspendí, lo primero fue suspender la reunión de alcaldes, suspender las reuniones que tenían los consejos departamentales, sino que ellos se dedicaran a los cohes a evaluar daños. En este caso yo como presidente del congreso veo con muy buenos ojos especialmente una decisión muy acertada de parte del presidente de la república.